El béisbol universitario se encuentra en su recta final y el campo Ramón Mendoza vivió la final del grupo 1 de universidades con el enfrentamiento entre Osos de La Guane y Cebetis 97. Tras los primeros episodios, Francisco de la Torre, pitcher de los Osos, maniató a cinco innings a la artillería del Cebetis que tan solo le pudieron conectar cuatro hits. Por su parte, La Guane desde el segundo inning mostró su poderío al bat con un rally, con rally de cuatro carreras y tres más en la quinta apoyados en los bats de Isaac Guerrero, Marco Nieto y Valentín Villanueva, quienes destacaron a la ofensiva. Al final, el marcador favoreció a los guindas con score de 11 carreras a una, donde César Berlanga cargó la derrota por el Cebetis. Ahora, los Osos esperan rival de la final del grupo 2 que se disputará esta noche entre el Texaltillo y la Feca, un duelo que luce sumamente parejo ya que en temporada regular dividieron victorias. Con imágenes de Jimmy Morales, informó Ceci García para RCG Deportes.